Este es el saludo de padres en apuros, saludo de colita que le pone swing, movimiento, color, alegría a la vida en estas épocas de incertidumbre, de desazón, de desaciertos, de ¡ay! ¿Qué va a pasar? Pues póngamele un poquito de sabor. A mí me está gustando de salud. A mí me está gustando y más me gusta cuando se lo ponemos a los invitados, como que ¡ay! ¿Cómo así? ¿Habría que saludar así? Pues sí, este es el saludo de padres en apuros y hoy compartimos un nuevo apuro. Así es, Juanpa. Hoy vamos a hablar de esas madres cansadas. ¿Y dónde me dejan los papás? Agotadas. Es verdad, porque es que la paternidad, la maternidad es una responsabilidad de equipo. Así es, mi Luis. Mamás agotadas, padres agotados, ese es nuestro tema del día. Pero también queremos compartir con ustedes algo que estamos haciendo en nuestro canal. Ustedes nos ven acá y frente a la campaña de me cuido en casa, me mantengo en casa, mejor no salir de casa. Me mantengo en casa, pues exactamente. Nosotros venimos a trabajar para cuidarlos a ustedes, para entretenerlos, informarlos. Así es, Juanpa. Ser un espacio donde ustedes puedan tener un plan en sus hogares y puedan disfrutar más el tiempo también en familia con nosotros. Y el hecho de que nosotros estemos acá para regalarles un poquito de entretenimiento no quiere decir que nosotros no nos estemos cuidando. Ajá. Me cuido, ay, se me olvidó el numeral. Me cuido viendo TM. Me cuido viendo TM. Cierto, a mí también se me iba olvidando, pero es que me cuido viendo TM. Hay muchos numerales que han surgido a raíz de la contingencia, pero este es el nuestro. Ojalá a nosotros, padres en apuros, nos compartan entonces cómo están pasando por estos días en sus casas, cómo le están enseñando a sus hijos a lavarse las manos, cómo le están enseñando y explicando qué es el coronavirus y todo lo que se está manejando en casa por estos días, que nuestros niños no pueden ir al colegio, no pueden salir a jugar en espacios públicos, sino que es la hora de compartir papá, mamá e hijos o abuelitos, tías con los hijos y bueno, y todo lo que se está moviendo en estos días. Así es, llámenos también para que participen con nosotros, 268-60, 268-80-30, 268-80-30, para que aportemos, construyamos tema, ya que hoy vamos a hablar de ese estrés, de esa sensación, de ese malestar, que cuando uno entonces está en esas situaciones que uno ya quiere explotar, esta es la frase, es burn out, la palabra para definir esto es el burn out, algo que viene de lo laboral, del estrés, exacto, y si uno se pusiera como a traducirlo, burn es encender, es candela, y entonces es como si uno se encendiera y explotara, no aguanto más, que estrés, no aguanto más esta situación, estos tranochos, esta cambiara de pañales, y no es que uno no siga amando a los hijos, los deje de amar, tenga algo en contra de ellos, sino que es que uno se cansa y uno se estresa. Me parece perfecto el término, ¿sabes por qué? Porque es que es delicioso ser padres, es delicioso tener a nuestros niños, pero no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Nos ponen apuros. Nos ponen en esos apuros, por eso vamos a ver este video con estos mensajes de lo que es el estrés, en los padres, en las madres, en nosotros. Me siento tan identificada con muchas situaciones de este video que acabamos de ver con papá, porque es que muchas veces las mamás nos sentimos mal cuando decimos, ya no doy más, estoy agotada. Lo que pasa es que cuando somos padres, llega un momento en el que nos olvidamos de nosotras mismas, y ahí es cuando queremos cumplir con el rol de ser madre, el rol de ser esposa, el rol de mantener una casa impecable, y nos olvidamos de nosotras mismas. Y toda la atención es para nuestro bebé, y esto no puede pasar, y bueno, más adelante vamos a hablar de este tema que, la verdad, me gusta mucho. Claro que sí, a mí también, porque recordemos, nosotros también nos cansamos. Y pues, dime. ¿Qué tienes en la pañalera? Ah, pues mira, en la pañalera, recordemos que el papá siempre es el que usted ve en el centro comercial, en la calle, en el bus, en todos lados, cargando la maleta con los pañales, los trapitos y demás, pero en nuestra pañalera siempre traemos algo para compartir. Y hoy, exactamente, hoy vamos a compartir un ejercicio que nos va a ilustrar cómo es el perfecto y adecuado lavado de manos que tanto insistimos que se debe realizar. Entonces, mi Luis, para esto necesitamos unos guantes de látex, que yo te los voy a brindar aquí, para que tú te los pongas, yo también me voy a poner los míos. Entonces, estos guantes de látex van a ser como nuestra piel. Imaginémonos que esta es nuestra piel. Y aquí ya me puse uno, vamos entonces bien juiciosos con los dos. Entonces, tenemos nuestra piel. Y a esta piel tan linda, tan hermosa, tan suavecita, tan impecable que la mantenemos, pues le vamos a poner un poco de jabón. Bueno, esta pintura, este vinilo que tengo yo aquí, va a simular el jabón que normalmente nos echamos en nuestros hogares. Una gotica de jabón. Que por estos días, la mejor recomendación, recuerden, es lavarnos las manos muy seguido. Lavarnos las manos muy, pero muy seguido. Entonces, vamos a hacer los ejercicios del lavado de manos, que recordemos que debe ser aproximadamente 20 segundos. ¿Y cómo empieza uno a lavarse las manos? Pues uno, por lo general, se frota las palmas. Eso es lo que uno hace cuando llega uno a la casa. Solo las palmas. Pero entonces, mira, Luis, ¿dónde queda entonces la parte de arriba de las manos? Y te lo ves. Todo esto que vemos entonces, exacto. Solo le echamos jabón a las palmas, o sea que todo el resto sigue contaminado. Entonces, frotamos primero palmas. Creo que a mí me faltó un poquito de jabón. Y luego, vamos a frotar entre los dedos. Entonces, frotamos entre los dedos. Primero de una mano, luego de la otra. Frotamos así nuestros dedos. Focaron un poquito grandes. Pero mira, Luis, sigue faltando, pero a ti te faltó un poquito más de jabón. Vamos a echarle un poquito más de jabón. Tampoco nos podemos exagerar mucho en nuestras casas, tenemos que racionalizar para que rinda para todos los miembros del hogar y para que no estemos acabando con nuestros supermercados. Pero mira, aún así, frotando palmas y frotando dedos, todavía seguimos teniendo partes sin cubrir por el jabón o por el antibacterial. Sin limpiar. Entonces, luego, ¿qué tenemos? Nos enseñaron que había que hacer este puñito, este nudito. Y ahí ya entonces estamos limpiando uñas y falanges. Nosotros tuvimos un invitado hace días, el doctor César. Y cuando yo lo vi a él lavándose las manos, yo decía, ¿por qué todo ese protocollo tan raro? Entonces, mira, ahí ya sí las puntas de los dedos están más cubierticas y nuestros falanges también. ¿Y ahora qué pasamos? Vamos entonces a la parte superior. Sabemos cubrir todo ya. Exactamente. Ah, y me falta algo muy importante. Los deditos. Vamos dedo por dedo, dedo por dedo, dedo por dedo. Sí, porque entonces por acá se nos pueden quedar esos bichitos, esas bacterias de ese virus. Y mira, y así por esta parte, ya la pintura se nos empieza como a secar, por estar hablando tanto. Yo también voy a robar más. Vamos un poquito más. Y ya tenemos cada uno de nuestros deditos. Vamos cubriendo todas las partes que necesitamos. Lo que nos han enseñado es dedo por dedo. Dedo por dedo, con mucha paciencia. Un ratico, con mucha paciencia, pero primero en nuestra salud y nuestra seguridad. Pero mira, Luis, todavía falta esta parte. Mira esta parte que vemos por aquí, todavía en blanco. Y con esto es que uno se limpia la nariz. Uno está, ay, ay, me tengo que limpiar. A mí me pasa mucho que me sostengo de las barras del metro. Ajá. Y pienso que entonces con esta parte es que me puedo rascar. Exactamente. Entonces, ¿qué falta ahí? Ya las muñecas. Entonces, ya limpiamos muñecas, echamos jabón en las muñecas. Eso sí, sin olvidar que en todo momento la llave debe estar cerrada mientras nos enjabonamos. Tenemos que ahorrar agua. No desperdiciar agua también en estos casos. Entonces, vamos. Enseñarle a nuestros niños. Esta es una excelente manera de enseñarle a nuestros niños. Exacto. Para que ellos vean el valor de lavarse las manos y aprendan entonces bien, 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 bien a cubrir cada parte de sus manos, de sus muñecas con jabón. Y miren ya la diferencia. ¿Cuánto nos demoramos nosotros lavándonos las manos para poderlas cubrir con el jabón? Se toma un ratico. Se toma un buen ratico. O sea, hay que tener paciencia. Pero es una buena manera. Entonces, por estos días, para que lo practiquemos con nuestros niños. Miren, es divertido hasta para ellos. Claro, divertido para todos. Y más divertido también son los mensajes institucionales. A mí me gustan. Pero aquí venimos. Pero te voy a decir, ¿por qué me gustan? Porque después de los mensajes institucionales viene una sección que hemos preparado con unas preguntas a unos pequeños que nos visitan en Padres en Apuros y eso se vuelve muy divertido. Así que los esperamos después de estos mensajes institucionales para ver esa sección y para que tratemos el tema, el estrés, el burn out, el agotamiento en los padres. Ya regresamos. Estás viendo Padres en Apuros. Bienvenidos a Los que Saben, Saben. Hoy nos acompañan Amalia, Efraín y Martín. ¡Un aplauso para ellos! Muy bien, pequeños sabiondos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo le están pasando? Bien. ¿Qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? ¿Qué quiere ser usted, Efraín, cuando sea grande? Policía. Policía, Martín. ¿Qué? ¿Ya lo dijiste o no lo escuchamos? ¿Todavía no sabes? No, no lo sabes. ¿Qué tal psicógolo? ¿Sabes qué es un psicógolo, Martín? Sí. ¿Qué es un psicógolo? Que encuentra tesoros. Que encuentra tesoros. Por eso bien lo decíamos. Un psicólogo, un psicógolo, perdón, es el que encuentra los tesoros. Y Amalia, ¿ya sabes qué es cuando seas grande? Bailarina. Bailarina. Pues muy bien. Preparados, niños, porque esto es la sección de Padres en Apuros donde ponemos a los niños en apuros de responder preguntas. El niño que me responda, con las manos atrás, coge la pelota, si se sabe la respuesta. Ojo, Martín, todavía no he hecho la pregunta. Manos atrás, Martín. Eso, muy bien. ¿De dónde viene el viento? Efraín, ¿de dónde viene el viento? De las nubes. Las nubes. ¿Y cómo hacen las nubes para sacar el viento, Efra? Con el agua. Con el agua. ¿Y el agua, no será que las nubes soplan? Sí. ¿Y cómo soplan? ¿Cada cuánto? Con sí. Muy bien. ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Martín, Amalia, ¿qué dice Martín? No sabe, no responde por ahora. ¿Y qué dice Amalia al respecto? Es que la lluvia sale de las nubes, porque las nubes lloran. Las nubes lloran y sacan lluvia. Eso no me lo sabía. ¿Y por qué lloran las nubes? Porque deben estar tristes que alguien no puede llorar. Ay, pobrecita, las nubes que están tristes. Muy bien por responder estas preguntas. Y pueden estar enojadas cuando suenan los truenos. Pueden estar enojadas cuando suenan los truenos. Así que mucho cuidado, no molesten a las nubes cuando están enojadas porque suenan muchos truenos. Manos atrás. Dejamos nuevamente nuestra bola por aquí. Vamos a ponerla en toda la mitad. Quien sepa la respuesta, contesta cogiendo la bolita. ¿Por qué? Oh, tengo una idea. Dime la idea, Amalia. El que toque la bolita es el que se sale. El que toque la bolita es el que se sale. Muy bien. El que toque la bolita sin contestar la pregunta es el que se sale. Sí, yo tengo una idea. El que hace la mano, hace la pregunta. El que hace la mano, mejor dicho, me están cambiando el programa. Me están cambiando la metodología. Déjenlo así normal. Lo dejamos normal. Dejémoslo normal. ¿Por qué la plancha deja lisa la ropa? A ver, todos mandaron la mano, todos me responden. ¿Qué dice Efraín? Martín, ¿por qué la plancha deja lisa la ropa? Porque es caliente. Porque es caliente. ¿Por qué? La sopa también es caliente, pero no plancha la ropa. No. ¿Qué dice Martín? Porque la plancha es aplanada. La plancha está aplanada por abajo. Y entonces aplana la ropa. Sí. ¿Y no será mejor plancharla con una aplanadora? No, mejor la plancha. Sí. Muy bien. ¿Y qué dice Amalia? Que siempre lo debemos que hacer caliente y no lo debemos tocar los niños porque así no. Se queman. Se queman y se parten el dedo. Se queman y se parten el dedo. Muy bien. Y la última pregunta. Ponemos la pelota. Manos atrás. ¿Quién es Mambrú? Efraín. ¿Un señor? ¿Un señor? ¿Y cómo se...? ¿Pero cómo es Mambrú? ¿Alguien sabe cómo es Mambrú? No. ¿Para dónde se fue Mambrú? Mambrú se fue para la ciudad. Para la ciudad. Muy bien. Estos son nuestros pequeños respondiendo preguntas. Nos vemos en un próximo episodio de Los que saben... Saben. Así es. ¡Chao! 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 ¿A cuál invitada? Mambrú se fue a la guerra. ¡Dú! Déjela ahí, déjela ahí, déjela ahí. ¡Derechos de autor de la canción! Y bueno, como Juanpa ya les compartió, hoy de pronto cambiamos un poquito de actividad con nuestra invitada, porque yo me quedo en casa, nosotros no nos podemos quedar, pero entonces ella se quedó en su casa y desde allá nos va a acompañar con el tema de hoy Juanpa. Claro que sí, nos va a acompañar para que hablemos entonces de este síndrome del agotamiento en los padres. Vamos a establecer entonces conexión virtual con nuestra invitada. Joana, Joana es psicóloga y Joana nos va a acompañar entonces hoy hablando sobre este tema del síndrome de las madres cansadas, agotadas, o en este caso también le vamos a preguntar si se presenta mucho en los padres. Muy bien, Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Lu, hola Juanpa, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de esta invitación, ahora acompañándolos desde mi casa. Qué maravilla, Joana. Excelente, qué rico que la tecnología nos permite acercarnos de esta manera. Joana, pregunticas personales, ¿tienes hijos? Sí, tengo dos hermosos hijos, Emiliano tiene cuatro años y Sofía tiene ocho. ¿Y cómo estás haciendo en estos días entonces desde la casa con tus hijos? Es todo un desafío, pero finalmente creemos estar preparadas para todo, nos sobreexigimos un poco, entonces por la mañana empiezo con todas las tareas del día, la casa, el almuerzo, las labores como esposa también y bueno, y así termino el día completamente agotada. Bueno, Joana, tú eres nuestra invitada especialista, uno dirá, bueno, pues Joana como psicóloga debe manejar este tema a la perfección y con dos hijos, no, pues mejor dicho está hecha. ¿Cómo te ha ido a ti con el agotamiento, el desgaste, el estrés de la maternidad? Te cuento que no ha sido nada fácil, pues antes que ser psicóloga soy persona, soy mamá, entonces obviamente me he agotado por periodos, algunos extensos, otros un poco más cortos, pero lo más importante es poder aprender a determinar qué está pasando conmigo y bueno, hacer también ciertas pausas que de eso vamos a hablar. Joana, ¿cómo se define entonces este síndrome? Bueno, este síndrome que llamamos síndrome del agotamiento o síndrome del quemado, también lo definimos como síndrome de burnout, viene apareciendo más o menos en la época del año 74 cuando las mujeres empezamos a ser también productivas, aunque es un término que es muy utilizado sobre todo en la parte del estrés laboral y se ha utilizado específicamente con los cuidadores o el ámbito del área de la salud, o sea, aquellos profesionales del área de la salud que tienen jornadas muy extensas, que están muy estresados y que finalmente pues terminan mal, a veces no sé, les cuesta conectarse a veces con el dolor del otro y a veces nos dan las noticias así, ay, este doctor, ¿por qué me está hablando de esta manera? Y pues precisamente eso hace parte del síndrome. ¿Cuáles son? Entonces, sí. No, dime. Ah, bueno, pues ahí la virtualidad a veces nos hace interrumpirnos y montarnos. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan como para uno distinguir que uno está sufriendo de este... Agotamiento. Agotamiento. De esta quemada. Sí, ese síndrome del quemado es como una reacción fisiológica que nos omete a largos periodos de estrés y que esos síntomas pueden ser tanto físicos como emocionales. Entonces, podemos experimentar algunos síntomas o trastornos gastrointestinales, podemos sentir cansancio, dolores de cabeza muy fuerte, incluso migrañas, podemos sentir dolores articulares, dolores musculares o también a nivel emocional podemos sufrir de pronto de insomnio o no tenemos un sueño que sea reparado. Cuando hablamos de trastornos del sueño, estamos hablando de que no es reparador el sueño, podemos tener aislamiento social, podemos tener sensaciones de soledad, incluso muchas ganas de llorar sin razón aparente y bueno, hay muchísimas cosas dentro de este síntoma. Yo escuchándote, describiendo esos síntomas, yo diría que en todas las mamás siempre estamos cansadas, pues es algo muy común en las mamás, sobre todo que después de que tenemos a nuestros bebés somos muy sensibles, como no tenemos un manual, entonces no sabemos cómo empezamos a enfrentar cada situación y nos abrumamos y nos estamos preguntando todo el tiempo si lo estamos haciendo bien y no nos damos esos espacios para descansar porque pensamos que no nos los debemos dar, porque no somos las mejores mamás cuando nos damos esos espacios. Bueno, tú dices algo muy importante, Luisa, y es que es completamente normal que las madres y también los padres en algún momento del día nos sintamos agotados, estemos agotados. No hay otra palabra que reinflase el agotamiento, o sea, no hay ninguna otra. Además, porque los hijos nos necesitan a nosotros 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo, entonces nos convertimos en padres surtidores. Estamos al servicio de nuestros hijos todo el tiempo y cuando no lo estamos haciendo, entonces viene la sensación, el sentimiento de culpa, viene la frustración porque tenemos que ser súper papás, súper woman, tenemos que ser, estar 100% perfectas y la perfección y las madres perfectas no existimos. Tú mencionas algo muy chévere ahí que es incluyendo al hombre, que es un trabajo en equipo como lo decíamos ahora acá y que los papás también se pueden cansar, esos que nos ayudan en la casa con nuestros niños y con todas las obligaciones, porque es que las mamás pensamos que no es solamente el niño, sino la casa, la cocina, el marido y fuera de eso trabajamos, entonces son un montón de situaciones que nos las cargamos y nos pesa mucho. Digamos que eso que te dices también es real, con el tiempo esto ha ido cambiando culturalmente, las personas, anteriormente pues el hombre se iba a trabajar, la mujer se quedaba en casa, entonces al cuidado de los hijos, de las labores del hogar y bueno, finalmente no, digamos que no se obtenía la ayuda que de alguna manera nosotras las mujeres idealizábamos. Esto ha ido cambiando, ahora tanto papá como mamá trabaja, sin embargo, vamos a decir, las mamás que trabajamos en casa también trabajamos, porque es que el trabajo en casa es incluso hasta muy mal pago. Más fuerte. Es muy fuerte. Y no se reconoce muchas veces. No, no se reconoce, ahora es un poco más complicado, es difícil, entonces ahora trabajamos, tanto papá como mamá trabajamos, llegamos a casa con un sinnúmero de cosas que hacer, los hijos, la casa y es completamente agotador y todo lo tenemos que tener perfecto. Entonces a veces tendemos a caer en la hiperpaternidad, que es obsesionarnos con ser los padres perfectos y eso conlleva a un estrés mayor, a una ansiedad, a una angustia y terminamos con este síndrome. Uy, sí, yo creo que genial eso que acabas de mencionar, porque nadie quiere sentirse un mal padre, todos queremos dar lo mejor y a veces llegamos como a niveles que hasta queriendo ser los mejores padres, antes lo que estamos haciendo son los peores padres porque no le estamos dando calidad a nuestros hijos, no los estamos como guiando y orientando. Por no darnos esos espacios. Exacto, aquí en Padres en Apuros muchos padres nos han compartido momentos con sus hijos, algunos apuros y cositas que ellos han vivido. Así es, y en esta oportunidad Diana, la mamá de María Antonia, nos compartió algunos apuros que su chiquita le ha hecho pasar. Mírame la nota. Mi nombre es Diana Corrales, soy la mamá de María Antonia Escobar, el papá es Julián. María Antonia es muy inteligente, es demasiado creativa, es muy tierna, es amorosa. María Antonia... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué va? Entre tantos apuros que hemos tenido, pues enfermedades, caídas. En las caídas siempre utilizamos el mágico hielo, eso es lo mejor que hay, entonces con eso salvamos la patria y pues obviamente nos asesoramos del pediatra. Ella siempre me pregunta por qué papá y yo sí podemos dormir acompañados y ella sola, entonces es algo que uno queda como sin responder. Pero pues nos toca explicarle que somos adultos, que somos una pareja, que hacemos parte de una familia, que ella está creciendo y tiene que mantener su independencia. María Antonia, lo es todo. Nuestra fuerza, nuestra alegría, nuestra motivación diaria, nuestro amor, es el reflejo de todo lo de nosotros, pues de toda esa unión y todo ese amor entre los papás. María Antonia, lo es todo, pues, lo es todo. Continuamos en Padres en Apuros y luego de ver estos buenos momentos de... madre e hija, pues seguimos hablando del agotamiento, del cuando nos sentimos estresados al punto de estarnos quemando, que ya vimos que son muchos los síntomas emocionales, físicos que tenemos. Nos compartió algunos de esos síntomas, pero quisiéramos preguntarle a ella, entonces, qué hacer, cómo ayudar a estas mamás que de pronto estén pasando por este agotamiento. Y a nosotros, porque yo creo que el agotamiento no hay edad. Una vez ya somos papás, yo creo que ya no. Como dicen, duerma antes de que nazca su bebé, porque de ahora en adelante no va a volver a dormir bien. Y es real, Juanpa. Así es. Johanna, ¿cómo superamos entonces? ¿Quiénes hemos caído en este estrés, en estos momentos? ¿Cómo empezar a superar ese burnout? No, y créame que vamos a seguir estresándonos por cosas completamente diferentes a lo largo del tiempo. O sea, cuando son pequeños, porque están muy pequeños, porque necesitan una cosa, la otra, cuando crecen más cosas y siempre vamos a estar estresados. Entonces, bueno, acá vienen algunos tips importantes para combatir un poco ese síndrome. Lo más importante es que tengamos algo que se llama cortes. Cortes con nuestros hijos, con un espacio propio. ¿Cómo así que cortes? Es decir, que durante el día yo pueda tener por ahí una hora para mí misma. Porque es que no solamente somos mamás, y a veces ayer hablaban de ese tema, y se anula uno como madre y no tiene tampoco ese espacio para uno mismo. Entonces, cuando yo hago ese corte, yo miro mi espacio, yo hago actividad. Y así, pues me recargo de energía, o sea, recargo las pilas y vuelvo a estar al pie de la lucha con todos los oficios, con todas las labores del día, el trabajo de la casa, los niños, etc. Joana, perdón que te interrumpa, pero a mí me pasaba que yo tenía ese espacio de una hora para mí, digamos que Matías se durmió y yo no aprovechaba ese espacio para mí, sino que decía, la casa está súper desorganizada, y entonces aprovechaba ese espacio para organizar un poquito la casa. Créeme, Luisa, que no solamente te ha pasado a ti, a mí también me pasa, y muy frecuentemente, porque en nuestra cabeza está en un montón de asuntos, y nos empezamos a tener creencias, creencias irracionales, que si la casa no está bien, entonces todo no está bien, entonces, y no, que si yo no estoy bien, nada está bien, porque incluso algunos teóricos también nos hablan que la madre, o sea, la mujer por naturaleza es cuidadora, entonces si yo no me cuido, ¿cómo voy a cuidar al otro? Entonces tenemos que hacer también un proceso para eso, si a veces nos cuesta mucho, entonces bueno, hay que buscar ayudas, a veces es necesario también hacer actos, acciones preventivas, y ir al psicólogo, para que nos ayude también a encontrar la manera, es como desconectarnos y poder estar bien en ese espacio propio. Entonces nos hablabas de un primer tip, que es sacar una hora para uno. El corte, pues que es fundamental, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, ese corte es muy importante, porque nosotros siempre nos podemos derrumbar, a veces llegan, nosotros tenemos que mirar y medirnos un poquito, nuestro umbral, nuestro nivel de energía, a veces llegan pasadas cinco de la tarde, cuatro de la tarde, seis, y llegamos a la casa y encontramos entonces la cocina desarreglada, inmediatamente nos bajamos y empezamos a llorar, de la nada, o sea, estresados, desesperados, y es que definitivamente ahí es donde nosotros tenemos que detectar que necesitamos ese espacio. Entonces el corte es muy importante, no solamente tanto para las mujeres, sino como también para los hombres, ustedes manden a su esposo un día, donde los amigos una horita, y miren cómo llegan, llegan renovados, y ya tendrán a ayudar con todo. Entonces ese espacio es importante tenerlo, entonces dos, otro de los tips que tenemos es que hay que consultar también al profesional cuando sea necesario, tener un amigo o una amiga en quien confiar, el habla, las palabras, tiene un efecto terapéutico, entonces a veces hay grupos de apoyo en redes sociales, hay grupos y entonces estamos chateando, ¿será que esto es normal? ¿será que esto no es normal? Esos grupos de apoyo también son muy interesantes. Es pedir ayuda a familiares y amigos. A veces creemos que somos súper papás y que todo lo podemos... Nosotras solitas. Y no es así. Y no es así. Entonces hay que pedir también ayuda de nuestra red de apoyo, abuelas, hermanas, fillas, etc. Aprender a decir no también es muy importante. Uno, esa palabrita a veces uno como que no sabe y a todo... Y es muy necesaria. Sí, 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 cuando menos piensa uno está envuelto en un activismo y en mil cosas que no hay cómo responder. Por supuesto, y hay que reconocer que no podemos con todo. O no podemos con todo siempre. Entonces a veces nos cuesta, pero hay que trabajar en eso. Si seguimos y en los años y en los años seguimos todavía generándonos dificultad para decir no, pues nos queremos ayudar. Reconocer, bueno, que no podemos con todo. Priorizar, hay que priorizar también las actividades, porque a veces no organizamos bien el tiempo, entonces nos desesperamos más de la cuenta. Planear. Planear, organizar, planear, exactamente. Y también buscar algunas actividades que nos ayuden de pronto a salir del estrés. Que me gusta identificar las actividades que nos hacen sentir placer, que nos hacen sentir felicidad, como yoga, meditación. Ya que lo mencionas, Johanna. Ya que lo mencionas, Johanna, hoy vamos a tener, después de tu entrevista, vamos a tener una pequeña sesión de yoga para nosotros también liberarnos un poco. Y ya que hablas de las cosas que nos gustan, ¿qué le gusta a Johanna, por ejemplo? ¿Cuál es su plan como para ese corte y tener su tiempo? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Desconectarse. Pues a mí me encanta el cine. Soy amante del cine. Y por esos días que no puedo ir al cine. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Pues es ver Netflix. Algunas películas. Me encantan las actividades del aire libre. Me encanta conocer, pasear. Eso me gusta. Me gusta meditar. Generalmente lo practico. Entonces, bueno, estas son las cosas que normalmente me gustan. Y hay algo extraño y es que cuando incluso me voy a pasear, si sea un día, siempre estoy pensando en mis hijos. Entonces, si ellos estuvieran ahí, aquí estuvieron. Siempre están en nuestras mentes, en nuestros corazones y no nos podemos desligar. Pues ya terminando, consejos también para esas mamás que por estos días se van a sentir muchísimas mamás agotadas. Y para los papás que de pronto no son tan familiarizados con todos estos roles que nos tocan a las mujeres. No, es que venga, es que aquí se genera el debate. Venga, que esto se pone bueno porque aquí se pone el debate. Porque, Luisa, acabas de decir algo donde yo me siento herido. Puede que nosotros no demos pecho. Puede que nosotros no hayamos cargado en nuestras barriguitas de esa hermosa vida. Pero nosotros también nos agotamos. Salimos a la calle, traemos la provisión a la casa, pero también todo el día pensamos en el niño. También lo cargamos, también le jugamos, también chutamos la pelota y también nos estresamos. Totalmente de acuerdo. Es que como lo hablábamos ahora, esos padres comprometidos que también se apoderan del papel de ser padres, también se están agotando completamente. Entonces, yo no compararía, o sea, yo creo que a veces es difícil comparar porque la madre dirá, es que yo me canso más. Porque como yo cargo, yo hago esto, yo trabajo y también comparto mucho con el niño, entonces yo me canso más que tú. Y yo digo, pues, puede que sí, pero puede que no. Pero yo aquí como mamá, y Joana me lo puede compartir también, la experiencia, yo he tenido la experiencia de quedarme en casa y la experiencia de estar trabajando y llegar a ver a mi bebé. Y realmente no es lo mismo, o sea, todo lo que implica quedarte en casa son muchas tareas, además de tus hijos, entonces el agotamiento se siente impresionante. No sé si a Joana le pasa lo mismo. Yo iba a trabajar y llegaba descansada a la casa a atender a mi bebé, pero siento que nos cansamos muchísimo más con todas las tareas que tenemos en la casa, más estas otras obligaciones. Exactamente, Luisa, tú lo has dicho. Digamos que todas estas actitudes, bueno, ya han ido trascendiendo, ya han ido cambiando. Ya el concepto de que el esposo ayuda, ya eso no está, ya no, el papá no ayuda. El papá también tiene la misma responsabilidad que la mamá, entonces ambos se están cansando, eso es cierto. Entonces no los podemos dejar de lado. Incluso también yo me doy cuenta cuando mi esposo necesita también su tiempo, porque a veces se le nota la irritabilidad, entonces se le da como a su vida, a veces a contestar como, ¿no? Entonces digo, ay, necesitamos tiempo, ¿cierto? Entonces ahí vamos midiendo el lumbar de cada uno. Hay que revisar, pero sí, es muy difícil. Las labores de la casa, todo el día en la casa agota, es estresante. Entonces tanto el uno como el otro nos podemos sentir agotados para concluir. Pues es completamente normal que nos sentamos agobiados, agotados, estresados. Pero es aún más importante poderlo identificar y también revisar que no se vaya a complicar la cosa, porque pueden ocurrir muchos asuntos como separaciones, divorcios, a causa de no atender este tipo de situaciones, o incluso trastornos mentales como trastornos depresivos que nos pueden aparecer. Finalmente, donde ya haya un compromiso a nivel, un desequilibrio a nivel químico, y ya no nos permitamos estar bien. Joana, te agradecemos enormemente que hayas estado desde tu casa con nosotros. Claro. Yo cierro para despedirte, y de verdad muchas gracias por estar ahí para nosotros y para todos los padres que nos ven, con una frase que tú tienes en tu Instagram, que dice, la salud mental, ¿cómo cultivarla? Un tip muy importante es respetar los tiempos. A parte de cumplir con sus metas sociales y laborales, dedique tiempo para usted mismo, para descansar y cultivarse como persona. Qué buena frase. Y bueno, Joana, muchísimas gracias por compartir con nosotros. No sé si ya quieras decir algo final. Compártenos tus redes sociales. A ustedes por invitarme. Me pueden encontrar como psicóloga Joana Valencia, J-O-H-A-N-A. Y bueno, también ahorren lo que necesiten, cuando necesiten. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Como usted intenta estar en este espacio tan agradable, en este espacio de una información tan valiosa para todos los que somos papás. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, Joana. Gracias. Gracias, Joana. Abrazo virtual. Abrazo virtual. Qué bien, muy bien. Qué rico haber compartido esto. Y bueno, nos queda claro que para evitar el estrés, dejarnos de proyectar como unos hiper mega recontrapapadas, haciendo de todo lo habido y por haber, apartar tiempo para nosotros, de calidad para nosotros, así sea. Se hablaba que una hora, yo digo, a veces no importa tanto la cantidad, sino la calidad. Lo poquito que podamos, pero sacar para nosotros en ese corte fundamental. Y manifestar que si nos sentimos cansados, no hay ningún problema a decidir. Así es. Ayúdame. Y que tú también me pidas ayuda a mí. Es un trabajo en equipo. Somos coequiperos. Esa es la palabra. Y bueno, nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para que nos relajemos un poco, meditemos y disfrutemos de una clase de yoga. ¿Preparado? Estás viendo Padres en Apuros El que tiene hijos vive como un perro y muere como un hombre. Y el que no los tiene, vive como un hombre y muere como un perro. Proverbio judío. Padres en Apuros Padres en Apuros Y hoy el apuro, el agotamiento, ese estrés que uno vive cuando, pues, de pronto no saca el tiempo ni distribuye las cosas como deben ser. Pero a veces también es inevitable que estas cosas lleguen. Y ya hablamos entonces sobre las cosas que nos gustan. Y nuestra invitada Joana nos mencionó algo que es una muy buena opción para realizar desde la casa. No se necesita gran parafernalia. Yo diría como lo hemos visto en temas anteriores. Un buen aroma, un tapetico, ropa cómoda, una buena musiquita. Y ya se puede uno entregar a los brazos del yoga. Sobre todo por estos días yo he visto que están haciendo muchas personas que les gusta este tema del yoga, yoga virtual. ¡Claro! Y hoy nos va a tocar a nosotros. Hoy nos va a tocar a nosotros gracias a nuestra profe Mayra Cifuentes, instructora de yoga, que hoy nos acompaña para que, si usted está estresado o está estresada, pues aprovechemos este tiempito de programa y hagamos los ejercicios que ella nos puede proponer. Vamos a establecer entonces conexión virtual con nuestra invitada y vamos a ver cómo sale esta clase virtual de yoga en Padres en Apuros. Hola Mayra, ¿cómo estás? Namasté, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¡Ay, gracias por acompañarnos! Gracias a ustedes por la invitación. Mayra, arranco con una preguntita muy sencilla que no la hemos hecho en otros temas de yoga. ¿Y qué es Namasté? ¿Me repites, por favor? Mi preguntita así sencilla, bobita, sueltica. ¿Qué es Namasté? ¿Qué fue el saludo que nos hiciste? Sí, es Namasté. Namasté es un saludo de agradecimiento. Mi alma se inclina a ti agradeciendo y honrando tu ser. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, bueno! Una buena forma de comenzar. Bueno, Mayra, y para nosotros entonces liberarnos de ese estrés, ¿qué ejercicios de yoga podemos realizar? Nosotros hoy sí fallamos con la indumentaria, pero la actitud la tenemos toda. Mayra, y qué bueno que entonces todos los que están detrás de estas pantallas aprovechen esta oportunidad para que vean una opción para salir de momentos de estrés, de aburrimiento, por estos días en los que estamos todos aislados. Claro que sí. Con yoga no solamente podemos realizar ejercicios de carácter físico, sino que también podemos realizar ejercicios de carácter respiratorio y mental. Perfecto. Yo creo que podemos comenzar entonces, Juanpa, con la práctica. Mayra, ¿nos puedes enseñar entonces algunos ejercicios para que tengamos en cuenta? Claro que sí. El día de hoy, como el tema está enfocado en el síndrome de las mamás cansadas, vamos a tener una práctica que se va a centrar mucho para apoyar a esas madres que se han sentido también abrumadas dentro de todo su día a día. Obviamente estamos con todo el tema de la restricción de salir, todos necesitamos relajarnos, así que es una clase apta para todos, incluso mujeres en estado de gestación, y que también pueden realizar los hombres para abrir su cuerpo, relajarse, estirarse y también fortalecerse. Excelente. Muy bien. Para la clase que vamos a desarrollar, si de pronto las personas no cuentan con una colchonita, pueden tomar una toalla, una sábana, algo donde puedan apoyar el suelo. Listo. Pueden apoyar su práctica también de una luz que traiga a ustedes un punto de concentración y música suave. Así que todos ahora vamos a iniciar, nos vamos a sentar cómodamente con piernas cruzadas. La primera instrucción, lo primero que vamos a realizar es que vamos a tratar de abrir nuestro peso, haciendo un movimiento con los hombros arriba, atrás y abajo. En este momento vamos a llevar un poco de peso a nuestra espalda, permitiendo que la columna se alargue. Y por un minuto vamos a cerrar nuestros ojos. En este momento pon tus manos en forma de recibimiento sobre tus rodillas y vas a comenzar a inhalar y a exhalar profundamente, únicamente por tu nariz. Inhalando profundo, sintiendo que el aire llega hasta el abdomen, exhalando y relajando tu cuerpo. Es muy importante que al iniciar, analices como mínimo 10 respiraciones profundas para que tu mente llegue a ese aspecto, es decir, el aire en tu cuerpo. Hoy ponemos una intención y esa intención será de brindar calma a nuestro sistema nervioso y enviar un mensaje de esperanza y salud a todas las personas de nuestra ciudad e incluso de nuestro país. Inhalamos profundo, exhalamos profundo, vamos a girar tus manos abrazando tus rodillas, haz tus pequeños parpaderos y miras al frente. Inhala profundo, lleva tu cabeza al frente, tu mentón toca el pecho y vas a comenzar a hacer círculos con tu cabeza, te la van hecho. Inhalando, cuando tu cabeza sale medio círculo, exhalando, cuando tu cabeza cae atrás. Inhalo, mentón al pecho, exhalo, cabeza atrás. Círculos profundo, el pecho sigue abierto, inhala, medio círculo, exhalo, cabeza cae atrás y regreso. Círculos hacia el lado derecho. Inhalo profundo, hago medio círculo, exhalo y regreso al centro. Inhalo, cabeza baja, mentón al pecho, ahora círculos al lado izquierdo. Inhalo, medio círculo al lado izquierdo. Exhalo, regreso al frente. Inhalo, salo, pulo hacia el lado izquierdo. Exhalo, cabeza cae atrás. Sintiendo el movimiento en nuestro cuello, relajando nuestras cervicales, eso nos ayudará a liberar funciones, en los trapecios, en el cuello. En la cabeza incluso. Movimiento continuo, pie de atrás, al frente, exhalo, par de atrás. Y en la próxima inhalación, me quedo. Abro mis ojos, miro al frente. Inhala profundo. exhalo, 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 conciencia de tu cuerpo en el momento presente. Allí pueden sentir que tienen su respiración más lenta. abren sus ojos. Inhala profundo, lleva tus hombros arriba, acerca tus orejas, exhala, círculos hacia atrás. Inhalo, hombros arriba, exhalo, hombros atrás, abajo, círculos hacia atrás. Inhalo, hombros arriba, exhalo, hombros atrás, hacia abajo. Una vez más, inhala, hombros arriba, exhala, hombros atrás. Y volvemos el movimiento. Inhala, hombros suben, exhala, hombros adelante y abajo. Inhala, hombros suben, exhala, hombros adelante y abajo. Se siente relajado, rompa. Profe, ¿cuál es la importancia de estarlo haciendo siempre solo por la nariz y no por la boca? Es muy importante que sea solo por la nariz porque cuando respiramos por la boca el aire no se va a los pulmones sino al estómago. Y podemos hacer un ejercicio de hiperventilación y eso puede generar mareo y también puede generar vaso. Muy buena práctica para todos estos días, Juanpa. Muy bien. Continuamos en su presión. Mayra, me gustaría que nos contaras un poquito mientras vamos haciendo el otro ejercicio, ¿cómo hacemos entonces control de nuestra mente y nuestras emociones con el yoga? ¿Cómo podemos, que los papás que nos están viendo están diciendo esta es una buena opción para nosotros relajarnos o en la mañana o en la tarde o en la noche? No sé si haya un momento indicado para realizarlo, pero ¿cómo entonces empezamos a controlar nuestra mente y nuestras emociones ahorita que estamos pues como en esta situación de aislamiento? Claro que sí. Entonces mientras respondemos vamos a inhalar mirando el cielo, abriendo el peso y glúteos atrás y exhalan, guardan el glúteos, miran su olvido. Yoga es una herramienta que no solamente nos ayuda a flexibilizar el cuerpo, sino que nos ayuda a flexibilizar, educar la mente y conectar con nuestras emociones y sentidos. Hay prácticas específicas para diferentes horas del día, esta particularmente se puede desarrollar y es muy recomendable en las noches para mujeres gestantes también y digamos si tienes un día muy agiterado, posterior al almuerzo, dos horitas después a eso de la media tarde, por ejemplo, esta hora es perfecta. Yoga ayuda más que a controlar, más que a dominar, lo que nosotros buscamos es conocernos. Entonces mediante la atención en nuestra respiración, nuestra mente aprende a centrarse en un solo acto a la vez. Lo que nos sucede ahora es que socialmente tenemos muchas demandas, tenemos demasiadas actividades que nos cuesta permanecer en una acción por vez. Eso hace yoga y eso hace la respiración en sí. Muy bien, Mayra. Lo que nos da la atención a la opción. Muy bien, Mayra, el tiempo se nos fue volando. Nosotros seguiremos haciendo aquí algunos ejercicios. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a los televidentes. ¿Dónde te podemos seguir? Claro que sí, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, arroba yoga may, yo bajo, S-A-D-H-A-N-A, Sadana. Y me pueden seguir en Facebook como May 50 Sadana. Aquí tenemos ejercicios, posturas y tips. Mayra, gracias a todos ustedes por conectarse con Padres en Apuros. Sí, a los televidentes nos vemos y nosotros aquí seguiremos con algunos ejercicios, porque esto funciona. Nos hemos liberado de esas cargas y esas cositas, estos breves ejercicios que nos ha enseñado Mayra y ya uno siente como que aquí el pollito está relajadito, los hombros también. Y vamos a seguir entonces para luego tener energías de coger a nuestros hijos y seguirlos amando. ¡Adiós!